Pues yo soy a Frankie Lopez y hoy estoy bien bien emocionado porque les voy a presentar un auto un icono del de de Estados Unidos yo pienso verdad un muscle car que es el Chevy Camaro SS 2021 a ver Carlos platícame una de las cosas que estaba viendo mucho de los de los reviews de lo que platican que esto se calienta es calefactable también me imagino lo que estaba viendo también todo de aquí verdad aquí vas a andar bien calientito sin problemas alguno que estaba bien chido que es la parte de la pantalla verdad que quieres al freno y le prendemos pero chequen esta pantalla siempre está grande verdad pantalla de 8 pulgadas touch pantalla touch wow y tiene onstar tiene el onstar y el onstar lo bueno de con el onstar que son servicios de que si te atoras cualquier cosa que servicio mantenimiento este recomendaciones te dan los este el estado de vida del aceite wow todo y miren yo pienso que una de las partes más importantes de este auto pues va a ser el motor es un motor v8 6.2 con 455 caballos de fuerza 455 así es y corre si corre trae motor 6.2 y una caja de transmisión en automática de 10 velocidades de 10 velocidades así es para faltar pues nos tenemos que dar una vueltecita aquí en el en el camaro ss 2021 es un carro muy estable pues es un carro un vehículo deportivo con la seguridad necesaria para para lo que se ocupa wow ni lo sientes cuando le pones a la velocidad a ver carlos platícanos dónde estamos estamos ubicados en arandas jalisco adelantito de la glorieta medina ascencio junto al loxo este aquí estamos a los órdenes chevroles de los altos y